y seco si va va obligado digo yo y veo y digo yo cuántos años tiene cuántos años tiene seco qué grande viene gustavo también yo iba a decir lo mismo qué grande viene gustavo ya no alcanzó cuela pie alto hola emily cómo estás qué grande estamos cómo es que creció en un poco tiempo cómo es que creció en un poco tiempo cómo es que creció en un poco tiempo cuánto tiempo ya no está más atorita que cada uno de los cada mayor creo que eso era el 27 de ya ¡Suegro! Ella tiene cara de 10 No, Karen, pero está bien bonita Ay, pero está bien bonita Ay, papi ¿Cómo? Yo se maquilla también Ya creció Sí, ya creci Sí, ya los alcanzó Vuela Vuela Ya se creció Ustedes vienen solos? No, Deezer no Si tuvieron que pagar el menor No, entonces vienen solos No, para la hermosa Sí Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien Necesito el dubi de Jonathan Vieira ¿Por qué? Usted se parece a un amigo mío ¿De verdad? Sí, ¿Será usted mi amigo? Yo creo que sí ¿Con esa condición tuya amiga? Ah, pues si es mi amigo Ya me levantó las cejas Ah, pues si es mi amigo Sí, de verdad Lo tuyo es tu amigo A ver Dígame su nombre en el oído A ver si es mi amigo A mí no Sí Ah, ¿Qué hicieron? Ah, pues si entonces Hernán Es que con mi amigo Hicimos algo ¿Qué hicieron? Lo hicimos Porque usted es mi amigo Es algo peligroso Bueno, pero yo no me acuerdo ¿Son pegrilosos ustedes? Yo sí me acuerdo Pónganse los lentes Quiero ver ¡Usa su esposa! ¡Nada! ¡Se afligió! ¡Se afligió! Esa misma epa Esa corno Usted está siendo sarcástico ¿Verdad? Es sarcástico Yo le digo Puso su esposa Es tremendo La chana La chana No es chano, eh Es chanón ¿Entonces sí o no es amigo? Sí es mi amigo Sí es mi amigo Ah, pues A ver, ¿Qué hicieron? A ver, ¿Qué hicieron? Sí, cámarame una firma aquí, por favor Es que sí se parece a mi amigo Camarado ya va venciendo cinco duibas A ver ¿Hace cinco? Con más seis ya Porque mira cómo lo tiene Y hablando de eso Me quedan Catorce días Menos Catorce días Para decirlo Cuenta El tú Mira, pero El tú ya está igual que yo Vosotras también Vosotras también Amarillo Aquí está el otro hermano mayor Que puede firmar No sé El adoptado Las mascotas Imagínate yo afuera Mi batallito Ah, bien aquí ando A ver Míreme Perfecto, aquí le dejo el pasaporte Y esto les queda a ustedes también Ok Todo bien con el equipaje, verdad Sí Con el menor también todo bien, verdad Sí Yo también soy menor de edad Si yo viajo usted me cuida Yo lo puedo cuidar Ay Dios mío Lástima que hoy mayor Te va a regañar a Alejandro Te va a regañar a Alejandro Si yo era menor, verdad A ver No, no, no Vámonos si quieres De verdad Yo me voy No, 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 no Ayúdate 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 Déle su ropa Déle verlo Mientras y no es cierto para que le salgan los viajes gratis es un buen lo gratis es una ofensa esa vamos a hacer una llamada para Gustavo él no la estaba enamorada por el mundo 5 años la panza es una panza la panza es una panza muchas gracias vamos a hablar ahora peligrí dele ah pues que era bebido la panza no la pudiste ay como me acabo de comer un sorbete bienvenido 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 papá papá y es estudiante ay que moreno que moreno la de hijo este hijo creo que voy a echar en el combate gracias adiós feliz viaje lleva la mascota adiós adiós gama 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 yo siempre he tenido una duda porque los que vienen solo de eeuu traen parrillitas y con maletas montón que porque los que vienen de eeuu traen parrillitas así con maletas y nosotros no y 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